¿Cómo ha sido lo tuyo con el peso? ¿Crees que has ganado seguridad o no seguridad? Me dio cáncer, empecé a ganar peso, no tenía senos, se me cayó el pelo. Tardé muchísimo tiempo en volver a rescatarme. Lo que a mí me gustaría conseguir un hombre que tenga ese mismo sentimiento, ese mismo deseo de estar con una pareja sin ser infiel. ¿Te manda alguna foto del *** alguna vez? Algún amigo, pero no a nadie de... Bonísimo, rosadito, bien bonito. ¿Sí? O sea, muy bonito. ¿Y por qué lo borraste? ¿Mantendrías a un hombre? ¿Te tengo que responder eso? Sí, claro. Pregunta del millón de dólares. ¿Cuál? Me pregunto. Esas cosas que me hacen llorar. ¡Más moda, menos filtro! ¡Mi amor! Yo hablo con portón y todo. ¿Cómo estás, cariño? ¡Qué fina! ¡Ay, Dios mío, qué fina que es! ¡Siéntese! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que me invitan a sentarme aquí! Oye, tú me llegas a mí. ¿Quién es ella? Ellas son unas amigas que yo tengo para cuando tengo el pelo bien feo, pues me... ¿Estás liberada con las pelucas? A veces me las pongo. A Carlitos no le gusta que me las ponga, pero dice que se ven... Hace 10 años no te lo hubieras hecho esto. No. ¿Verdad que eso se ha perdido, lo del mundo peluca y postizo? Antes era todo como más fingido. El pelo es mío, todo es mío. Bueno, no, y extensión. O sea, dime, este pelo no es mío. Este, mira. Lo puedo quitar ahora mismo. Lo tenemos clarísimo. ¿Y esta te la has puesto alguna vez? Esa me la he puesto alguna vez. ¿Sabes que cuando me puse el pelo rubio pensé que se me había maltratado un poco el cabello? ¿Pensaste? ¿Esto es natural, no? No. Este pelo es natural, sí. Esto no es natural, esto es plástico. Ah, bueno, pues no sé, a mí me lo vendieron como si fuera natural. Mentira. Y me lo cobraron como tal. ¿De verdad esto es natural? No sé, mira, a ver tú. Yo lo siento plasticoso. Bueno. Escúchame la cosa, el otro día teníamos nosotros en Despierta América una pregunta que... Como que alguna cosa que tú le respondiste. Que básicamente, ¿qué quisieras conseguir en la vida que aún no habías conseguido? ¿Y dijiste? Mi realidad, que es que es un matrimonio para toda la vida. Un hombre que tenga ese mismo sentimiento, ese mismo deseo de estar con una pareja sin ser infiel. Pienso que vosotras sois tan exitosas que es muy difícil que consigáis un marido. Porque por muchas cosas, por muchas cosas. Primero, porque estáis como en una posición que es muy de poder y a un hombre eso como que... Pienso que sí, que el hombre está más acostumbrado a que él es el que lleva la casa y una mujer que sea tan independiente... ¿Mantendrías a un hombre? ¿Te tengo que responder eso? Sí, claro. Lo he hecho ya. Entonces, ¿a ti eso no te importa? O sea, ¿no te importa ser la que trabaja y tiene el dinero? No me ha importado nunca. Yo quiero un hombre que quiera compartir una vida con mí. Que quiera compartir el amor. Si estás en ese punto tan abierta, yo te consigo. Bueno, eso me pasó ya. Ahora quiero otra cosa. Ahora quiero ver si alguien algún día me... ¿Te retira de trabajar? Uno. No necesariamente. Yo no quiero dejar de trabajar. Yo quiero seguir siendo la mujer independiente que soy. Pero quiero tener un compañero que quiera ir al cine conmigo, que quiera viajar conmigo, que quiera arruncharse conmigo, a ver una película, a ver una serie. Estarías dispuesta... Que vayamos a cenar. ¿Estarías dispuesta a perder parte de esa independencia? ¿Cómo sí? Es que es imposible ser independiente y tener pareja. I'm sorry, en mi forma de pensar. Si uno es independiente y le gusta tomar sus libertades, es que es muy difícil tener una pareja. Porque llega un punto que pierdes esa independencia. Tienes que perder esa independencia para dejar a otra persona que entre en tu vida. No sé si me entiendes. Te entiendo, pero de eso también se trata una relación. Si tú quieres entrar en una relación, sabes que algo, en algún momento, tienes que ceder. Pero la persona tiene que valer la pena para que tú quieras ceder a ese algo. ¿Te has vuelto a enamorar en estas épocas? No. ¿No? No, de mi hija. Nada más. ¿Cómo ha sido lo tuyo con el peso? O sea, tú crees que has ganado, que yo creo que ya le hemos hablado alguna vez, que si has ganado seguridad o no seguridad, o no has tenido que ver el peso, no ha tenido que ver... Porque ahora te veo más delgada. Sí, yo sí siento que el peso te da más seguridad. O sea, tener menos peso, en mi caso, me da más seguridad. No quiere decir que no estaba feliz cuando estaba gordita, pero no me proyectaba igual que como me proyecto ahora. Pasaron ciertas cosas en mi vida. Era delgada, estaba bien, en términos de trabajo me iba súper, me dio cáncer, empecé a ganar peso, no tenía senos, se me cayó el pelo. O sea, pasaron cosas en mi vida que me dieron golpes que me hicieron sentir insegura. Y me tardé muchísimo tiempo en volver a rescatarme. Y tenía momentos en que volví a estar más o menos bien y me volví a perder. ¿Tú crees que si hubieras tenido otro físico, otro físico, que hubiera sido completamente diferente, hubieras llegado al mismo sitio? No me lo he planteado nunca. Este es el que tengo. Lo que me he preguntado es si hubiese sido más alta, a lo mejor. O sea, que es lo único diferente. O sea, que tú veas como limitación. O sea, que dices que igual tu estatura te ha limitado. Porque muchas veces una mujer, el estándar de una mujer guapa es una mujer alta, esbelta, puede ser que de ojos claros o de ojos azules, pelo, ya sea rizo o lacio, pero largo. O sea, como cabelleras que estamos acostumbrados a verles a las colombianas, a las venezolanas, ¿sabes? Son cabellos largos, lacios, que agarran onda. Eso lo ves como una mujer guapa, alta, como una Miss. Eso es lo que define a veces belleza para muchas personas. Y yo no tenía esa estatura. Ni para estar en un Miss Universo. Ni para estar... Bueno, yo estuve en Miss Petit, en Puerto Rico. ¿Alguna vez te ha causado esa inseguridad? ¿O lo veías solo como una...? O sea, veías que socialmente había una limitación para ser reina o whatever, pero no te causó inseguridad? ¿O en algún momento dijiste, sí, eso va a ser mi talón de acción? No, yo pienso que la única cosa que me ha causado inseguridad ha sido el sobrepeso. Fuera de eso, ni en su momento, el no tener senos. El sobrepeso, sí. Pregunta del millón de dólares. ¿Cuál? Si tuvieras que revivir 10 minutos de tu vida en el pasado. 10 minutos. Me pregunto. Esas cosas que me hacen llorar. Un momento con mis papás. Es algo que pudiera tenerlo, y si pudiera tenerlo con mi hija, sería espectacular. Sin duda alguna, sería poder reencontrarme con ellas. ¿Pero qué momento vivirías? Son 10 minutos del pasado, que ya pasaron, y quisieras volverlos a revivir. Algún momento de la escuela que estuve con ellos, de las graduaciones, de esos eventos importantes para uno, o sea, un milestone al poder lograr graduarse del colegio, de la universidad, y que ellos estuvieran ahí conmigo. O sea, la base de la familia. O sea, la base de la familia, algo con, o sea, si pudiera ser más todavía, con mis abuelos, o sea, mamás y abuelos, algo que tenga que ver con la familia. Con tu cumpleaños. O sea, que extrañas mucho eso. Sí, sí. Y que mi hija hubiese podido conocer a sus abuelos por parte de padre, hubiese sido algo maravilloso. Mis papás fueron muy buenos conmigo, y creo que me dieron muy buena base, entonces, algo con ellos sería increíble, y que Alaya los pudiera conocer. Sería fabuloso. Disfruta los que tú los tienes. Sí, yo sé. Ay, ya me voy. Ahí va, ahí va. Pero, ¿por qué os compráis el mismo zapato en 40 colores? Pero este es el mismo que este, ¿no? No, señor. Son parecidos. Ah, son parecidos. Sí, es verdad, son un poco diferentes. Sí, claro. Es chú, es chú. Si nunca hubieras gastado en ropa y zapatos, ¿crees que ahora pudieras tener otra casa? Qué buena pregunta, ¿cómo te has quedado? Es que segurísima que sí. ¿Sí? ¿Cuánto es lo máximo que has gastado en una pieza? Uy, eso es cara casi de 10.000. ¿Más? Algo de Harry Winston. O sea, eso es una casa también, o sea, tú te podrías tener varias casas. No, pero... ¿No te has arrepentido de nada? Una cosita. ¿Una? Una. De ahí tengo una. ¿Y cuándo te la regalaste? De ahí tengo una. ¿En algún momento especial o algo? No. Tenía ganas de comprarme un reloj y me lo compré. Porque es empoderada, porque le da la gana a Yomari. Porque sí, porque tenía la plata y me la compré. Es su plata, Yomari. ¿Qué haces tú preguntando? Si te soy sincera, nunca nadie me ha regalado nada que... ¿Cómo, no? A mí nadie me ha mantenido. Nadie me ha regalado algo que sea... ¿Nunca te han regalado una joya? El anillo de matrimonio. ¿Un bolso? Sí. Más caros me los he comprado yo. Es lo que te quiero decir. Guau. Ahora en esta época regalan bolsos. Sí. Bueno. I'm sorry. I'm sorry. Ay, Dios mío. A lo mejor ahora tienen, antes no tenían. Oh, wow. Ok. A lo mejor yo no exige, ahora exigen. No sé. Pero tú, por ejemplo... Ok, ok. Me parece que no está. Tú fuiste el que trajiste el tema. Tú fuiste el que lo dijiste, no fui yo. Me parece buena conversación. Pero tú sientes que... ¿Los regalos son importantes? O sea, que ese gesto es importante. El detalle. ¿El detalle? El detalle es importante, sí. Ok. Puede ser un buen detalle, o puede ser un detallito. Pero sí es importante. Pero, por ejemplo, tú regalabas buen regalo y no recibías de vuelta. O sea, eso está más complicado. Sí. Una Navidad me tocó una hamaca. Qué horrible esto. Sí. Me tocó una hamaca el día. ¿Una hamaca? De Navidad. ¿De quién? Ah, no. Ya está. Ahí. Muere ahí. Muere ahí. Yo no puedo decir nada. Fue un detalle. ¿En qué año fue? Ahí, en uno. Ok, we have to go. Me tengo que ir. Ay, Dios mío. Te tienes que ir. No me diste nada de la ropa. ¿Por qué es mejor que nada? Ay, es mejor. No me quiere decir nada. El que más me ha gustado puede ser este. Bueno, es que ese es el que tengo pensado para los promos de Navidad. Me encanta todo. Todo lo que no le ha gustado lo ha puesto de un lado diferente. ¿Sabes qué? Me gustaría que me hicieras eso en mi casa. Cuando quieras. O sea, estoy segura que me va a sacar la mitad del clóset. Ay, se me ha olvidado. Oye, ¿a ti seguro que te mandan muchos DMs? Sí, me mandan. Claro, pero además celebridades y eso. Para tirarte el perro. Ah, no sé. Sí, claro que sí. Seguro. ¿Alguna vez? Además, ¿algún regotonero o eso? Reggaetonero. No sé de qué me hablas. ¿Alguna vez te has escrito algún regotonero? No sé de qué me hablas. Sí, me han escrito. ¿Alguno? Alguno. ¿Algún...? Nunca ha salido. ¿No? O sea, si te mandan un DM, ¿tú le respondes? A veces sí, a veces no. ¿O te haces la loca? Bueno, no siempre me estoy pendiente del teléfono. No siempre soy yo la que mira todos los DMs. ¿Te han mandado alguna foto del p*** alguna vez? Algún amigo, pero no a nadie de... ¿Nadie de medio? Me he conocido. Me he conocido. Me he conocido. Me he conocido. Ok. Y lo tuve que borrar para que cualquier cosa no... Buenísimo, rosadito, bien bonito. ¿Sí? O sea, muy bonito. ¿Y por qué lo borraste? ¿Haberlo puesto en un marco? No, bueno, ya yo tengo una niña también. O sea, mi hija me tiene el teléfono, entonces no. Ay, yo marido pensamiento. Te quiero. ¿Seguro que no me quieres decir de quién? No, claro que no. Ok. Esto ha sido más mola, menos filtro. Me tengo que ir. ¡Rincesa, te dejo aquí! A ver... ¡Qué lindo! Mira, ¿no me dijiste si esto era pelo natural o no? Pues eso es falso. Ay, Dios mío, yo que lo compré y lo pagué pensando que era natural. Ay, like, mira estos trapitos. Mira, ¿viste? Este me encanta. Mira, este también es Navidad. Por eso, por eso, lo que le dije fue que me... Si me traía algo para ese... Este está bonito por Navidad. Que tenemos que grabar.